Tom Holland rompe el silencio y confirma si compró una casa con Zendaya. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, así como lo escuchas. Para aquellos que no se hayan enterado, bueno, déjame darte un poquito del famosísimo contexto. Y es que hace un par de semanas se dio a conocer la noticia de que el actor Tom Holland había decidido comprar una enorme propiedad en Londres y curiosamente en ese momento se especuló que la propiedad la había comprado en conjunto con su actual pareja, la actriz Zendaya. Es más, algunos sitios oficiales en chismes de espectáculo llegaron a asegurar que la relación entre Tom y Zendaya era tan pero tan formal que ya estaban pensando en cómo sería su hogar, motivo por el cual habían adquirido esta propiedad. Sin embargo, antes de que el rumor se hiciera más grande, Tom está aclarando las cosas con respecto a sus intenciones inmobiliarias. Durante una reciente entrevista en el portal de noticias Live with Kelly and Ryan el día viernes, el actor de Spider-Man comentó que las afirmaciones sobre que él y Zendaya habían comprado una propiedad pues simplemente no eran ciertas. Él dijo, muchas personas me llaman porque aparentemente compré una casa nueva en el sur de Londres, lo cual es completamente falso. O sea, él ni siquiera compré una casa. Él dijo, no compré una casa nueva. Estoy como, wow, qué sorpresa. Me encantaría que esto fuera cierto. Y me pregunto cuándo me llegaron mis llaves. Y aunque Tom definitivamente no está molesto con el hecho de que en las redes o en los portales de noticias se dé información falsa sobre su vida personal o su relación con Zendaya, lo cierto es que dice que cada vez le dan menos ganas de compartir parte de su vida privada con sus seguidores, puesto que todo lo malinterpretan o lo manipulan a su conveniencia. Tan solo como muestra lo que sucedió en una reciente entrevista para GQ, donde Tom Holland criticó a los paparazzis y dijo, siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado porque comparto gran parte de mi vida con el mundo de todos modos al ser actor. Siempre nos sentimos de alguna manera despojados de nuestra privacidad. Por lo tanto, ese pedacito que queda para nosotros es sumamente valioso. Ya para terminar la entrevista, Tom Holland también agregó que al menos en este momento ha decidido al lado de Zendaya simplemente no compartir detalles de su relación y que tan solo lo harán cuando crean que es el momento perfecto y eso sí, lo que ellos quieran compartir, ya que su intención es mantener su relación y su vida privada. Bueno, pues tan solo para ellos solitos. Ahora sí, me encantaría saberlo. Bueno, pues definitivamente Tom Holland y Zendaya no se van a vivir juntos y al parecer ni siquiera compraron casa. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.